Hola, soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Quiero darle la bienvenida al programa de hoy. Le cuento que en el programa anterior iniciamos un diálogo sobre el perdón. Me senté en el estudio para conversar con usted lo que pienso sobre el perdón. Comenzamos hablando de la amargura. Hoy vamos a hablar de las consecuencias de la amargura. Ahora, ¿cuáles son algunas de las trampas que ella tiene y cómo comenzar a vivir la libertad que otorga el perdón? Escuchemos. Esta es la regla. La amargura se aferra a la ofensa, el perdón la libera. La amargura quiere retener vivo el recuerdo para mantener el sentido de odio. ¿Por qué? Porque quiero vengarme, porque no me siento satisfecho, porque quiero hacer justicia. Pero el perdón nos libera del dolor. Nuevamente la regla es, la amargura se aferra a la ofensa, el perdón libera el dolor. Por lo tanto, para vivir la libertad y experimentar una sanidad de nuestra alma, yo tengo que vivir el proceso del perdón. Número uno, acepte que esté herido. Eso que pasó, me duele. Yo no puedo ocultarlo, tratar de decir, no pasó nada. No, sí pasó, me duele. Y por eso es que yo tengo que perdonar a la otra persona. Si le duele a usted, hay que perdonar. Si fue decepcionado, hay que perdonar. Tengo que aceptar que estoy herido. Número dos, vea sus heridas como una ocasión para ser libre. Es decir, yo no puedo quedarme aferrado a mi herida como algo que se instaló, sino que tengo que sanar la herida. Entonces tengo que poner algo que sane la herida. Aquí es necesario, dentro de este camino al perdón, yo tengo que aceptar también mis responsabilidades. Yo tengo que aceptar que fallé en aquello que fallé y tengo que observar objetivamente la responsabilidad de los demás. Yo no puedo culparme de todo. Cada quien tiene que asumir sus responsabilidades. Pero frente al proceso del perdón, para vivir el proceso del perdón, uno tiene que ser lo más objetivo posible. Yo fallé en esto y debo pedir perdón. Y los demás fallaron en estas otras cosas. Por lo tanto, aceptemos que estamos heridos. Veamos la herida como una ocasión para experimentar libertad. Aceptemos las responsabilidades de nuestros actos, de lo que hicimos, y también observemos las responsabilidades que los demás tienen. Acepte el perdón de Dios. Yo no puedo ir a dar perdón a los demás si no he vivido el milagro del perdón. Acepte que Cristo vino a la cruz para perdonar nuestros pecados. Ahora, que hemos vivido el perdón, debemos otorgar el perdón. ¿Cuántas veces debemos perdonar? Todas las veces que sea necesario. Hay un mandato bíblico que tenemos que tener claro. Quien no perdona no será perdonado en el cielo. Y aquí es algo que es indispensable decirlo. Si yo no perdono, yo no conozco a Dios. Yo lo he nacido de nuevo. Y es algo que yo no puedo ignorar. Así lo dice Mateo 6, 14 y 15. Vea cómo lo habla Jesús, cómo lo dice tan claro. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Es decir, es una orden, es un imperativo. Y no es un imperativo porque Dios es un Dios caprichoso. Es un imperativo porque es la única forma de encontrar salud en nuestro corazón. Jamás debemos retener el odio, el rencor y la amargura dentro de nuestro corazón. Porque terminaremos matando como Caín mató a Abel. Terminaremos odiando como Esaú odió a su hermano y le deseó la muerte. Terminaremos distanciados entre nosotros. Terminaremos creyendo que Dios levantó su mano contra nuestra vida. No, no, de ninguna manera. Las heridas que más duelen son las provocadas por las personas que más amo. Cuando hemos sido decepcionados por alguien que amamos, va a doler mucho. Por lo tanto, hay que perdonar. Vamos a definir el perdón. Perdonar es quitar la responsabilidad sobre los hombros de los demás. Renunciar al derecho de herirte por lo que me has hecho. Otra vez, perdonar es romper la lista de los pendientes. Es decir, no me debes nada. Tomo todos tus errores, los tiro al fondo del mar y nunca más me acuerdo de ellos, dice Dios. Así Él nos perdona a nosotros. Eso es perdonar. Vamos a aplicarlo en nuestra relación de matrimonio. Si yo perdoné un hecho que pasó, yo no puedo utilizarlo como un argumento el día de mañana para recordarle lo malo que hizo. El no perdonar produce amargura. Y el perdonar trae una paz profunda. Entonces tenemos que decidir entre la paz, la libertad, lo cual nos permite recobrar la capacidad de amar o la amargura. Definitivamente construir un matrimonio toma tiempo y uno tiene que ponerle voluntad y determinación. Pensando en eso, hemos creado un curso en el que usted puede mejorar su relación matrimonial de manera significativa. Se llama El lenguaje del perdón. Visite el sitio series.enfoquealafamilia.com En este curso comparto los secretos para poder tener una relación sólida, aprender a disculparnos cuando nos hemos equivocado, recorrer el camino de la reconciliación y eliminar los mitos que hay alrededor del perdón. Definitivamente todos en el matrimonio necesitamos aprender a perdonar. Se lo recuerdo, visite el sitio series.enfoquealafamilia.com Continuemos con el programa. La falta de perdón nos va a dejar atrapados en el pasado. La falta de perdón nos convierte en esclavos de alguien más. ¿Por qué? Porque esa persona que nos abandonó, se fue, nos dejó, se fue con otra persona o fue irresponsable. Dice, ahora yo sigo ligado a esa persona porque nunca me la saco de la mente. Todos los días pienso en esa persona, le deseo el mal a esa persona, me pregunto qué estará haciendo, deseo saber que le esté yendo mal. Eso significa que ahora yo soy esclavo de esa persona. Quiere decir que perdonar es dejar de ser esclavo de alguien más. No solamente eso, sino que la falta de perdón me hace vivir el pasado y quedarme atrapado en el pasado. Y la vida consiste en vivir plenamente el presente soñando con el futuro. Pero una persona que no ha perdonado se quedó atrapada en el pasado. Por eso es importante entender cuáles son las trampas del perdón. Déjame describirle algunas trampas de la amargura. De esa falta de perdón. ¿Por qué no perdonamos? Algunas justificaciones que nos damos a nosotros mismos de por qué no perdonamos. No deseamos que el otro quede impune. Por eso no perdonamos. Por eso yo no quiero renunciar a la amargura que llevo por dentro. Porque no merece mi perdón. Cada vez que publico algo en las redes sociales como el perdón no es un regalo que le otorgo a alguien más. El perdón es una libertad que me doy a mí mismo. Una forma de sanar las heridas de mi corazón. Una forma de sacar el dolor que llevo en mi alma. Las personas heridas me dicen, ¿por qué perdonarlo si no me ha pedido perdón? Bueno, no perdonamos porque nos pidió perdón. El perdón es una experiencia personal. Es íntimo allá, en lo íntimo, en habitación, en lo íntimo, en el corazón. Decido perdonar a la otra persona. Eso no exime a la otra persona de sus responsabilidades. Tampoco dice que lo que el otro hizo ya está mal, ahora esté bien. No, no, lo que está mal, está mal. Tampoco dice que lo que el otro hizo no me hirió. No, claro que me hirió. Y porque me hirió y retuve el dolor, es que caí en este estado en el que estoy. Entonces, no significa perdonar, eximir de la responsabilidad a la otra persona. Aún más, debo perdonar, pero si hay responsabilidades legales de la otra persona, la otra persona tiene que asumir las responsabilidades legales. Si debe denunciarse, debe denunciarse. Pero yo podría ir al estrado sin amargura en mi corazón. Y podría decirlo, perdono. Pero no puedo determinar la sentencia. La sentencia la determina la justicia, los jueces, ¿verdad? ¿Por qué no perdonamos? Sentimos que si renunciamos a la amargura, al deseo de venganza hacia el otro, el otro no será castigado. Entonces, como no merece mi perdón, yo no quiero dejarlo sin castigo. Así es que uso el odio, el deseo de venganza que tengo, como un instrumento para hacer justicia. No perdonamos porque sentimos la obligación de mantener viva la ofensa. Yo siento que si perdono, entonces el otro quedó sin castigo, como que se olvidó, como que no pasó nada y sí pasó. Entonces, lo recuerdo para mantener vivo el momento en que mirió. No vale la pena vivir en estas trampas de la amargura. Vea lo que dice Romanos 12, 19 y 21. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, Esto es lo que establece la diferencia. No tomen venganza. Pero vamos a suponer que usted dice, El deseo de venganza tengo que materializarlo. Entonces, usted desea el mal a la otra persona y quiere que se haga justicia. Usted dice, Uy, si le atropellara un auto y lo despedazara para que se hiciera justicia. Bueno, vamos a suponer que lo atropella un auto y lo despedaza. ¿Piensa usted que la herida, el dolor que lleva por dentro se sana? No, no se sana. Eso no es justicia. El que se pague ojo por ojo y diente por diente no sana la herida. Lo que sana la herida es el perdón. Vamos a definir qué no es el perdón. No es aprobar lo que se hizo. Lo que está mal, está mal. Eso no es perdonar. No es decir que lo que está mal ahora está bien. No, no, lo que estuvo mal, estuvo mal. No es excusar que hubo razones para que esa persona lo haya hecho. Seguro el papá lo hizo, ahora él lo hizo. Y entonces minimizamos la conducta de las demás personas. De ninguna manera. Cada quien es responsable de sus hechos. El perdón no implica pasar por alto las consecuencias legales. Si se comete un delito, debe denunciarse. La ley requiere su aplicación para que la sociedad sane. Si es delito, debe denunciarse. Pero sí se puede testificar sin odio. Y este es el milagro del perdón. El perdón no es negar lo que se ha hecho. No se puede negar lo que sentimos o lo que ocurrió. La negación parece una forma de escapar. Escapar, pero no sana el dolor. El dolor debe ser enfrentado. Tenemos que enfrentar lo que ocurrió. Si reprimimos, ese dolor va a producir irritabilidad, nerviosismo, enfermedades. Si enterramos lo que sucedió, produce un dolor profundo. El dolor crece. Para que el perdón se dé, es necesario aceptar la realidad y admitir que esa persona nos hirió, que eso tiene consecuencias y yo debo perdonar. Perdonar no significa olvidar. Es algo que debemos de aprender a trabajar. Perdonar significa comenzar a curar la herida, rompiendo la lista de los pendientes, diciendo que he perdonado, pidiéndole a Dios que le bendiga, lo cual me permite a mí, de repente, experimentar una salud que no sentía antes, una paz que no sentía antes. Y en lugar de odio, hasta podemos llegar a sentir amor por esa persona. Espero que usted pueda vivir la libertad que otorga el perdón, porque lo contrario sería vivir en amargura y no vale la pena. Gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.